El Señor de la cosecha. No hay dudas en nuestras mentes de que estamos viviendo los últimos minutos antes del rapto. Hoy más que nunca la cosecha está lista, pero en medio de esto necesitamos obreros. La Biblia nos dice en Mateo 9, 36 al 38, y viendo a las gentes tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice sus discípulos, A la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Hoy parece que aquellos que no se identifican con la Biblia y Jesucristo como su Salvador, tienen más compasión que aquellos que dicen tenerlo. Es una situación triste ver a los hermanos y hermanas en Cristo, que han pasado muchos años juntos sirviendo al Señor. Inmediatamente convertirse en enemigos debido a sus decisiones. Este tipo de espíritu nunca debería practicarse en la iglesia de Dios. Habrá algunos que vendrán y se irán de la iglesia, pero nuestra mentalidad siempre debe ser orar por ellos. Aunque a veces no nos gustarán sus decisiones, debemos tener compasión de ellos. Ahora la compasión no significa defraudar las normas de la palabra de Dios. La iglesia de Dios debe seguir teniendo un mensaje sólido. No podemos inclinarnos demasiado hacia la izquierda ni hacia la derecha. Debemos dividir correctamente la palabra de verdad. Tener compasión tampoco significa adoptar un enfoque humanista de la doctrina que defiende la iglesia. Si vamos a prepararnos para alcanzar este mundo con el mensaje de Cristo y su iglesia, debemos predicar y enseñar lo que dice la palabra de Dios. También debemos recordar que no somos señores de los miembros de la iglesia. Quiero advertirle que nosotros debemos permanecer como siervos de aquellos quienes servimos. Ser un líder no significa que el pueblo está ahí para servirle. Usted está ahí para servir al pueblo. No hay mejor ejemplo para nosotros que Jesucristo cuando se trata del liderazgo de servicio. El hecho de que uno tenga una licencia de obispo no le da la licencia para actuar de la manera que desea en contra de los hijos de Dios. Cada líder será responsable ante Dios en el día de juicio por nuestro trato a los hijos de Dios. Cristo pronunció las siguientes palabras que nos dicen mucho a cada uno de nosotros hoy. En Marcos 10 42 al 45 la Biblia nos dice, sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todos. Porque el hijo del hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Las palabras de Cristo son claras cuando se trata de nuestro llamado como liderazgo de la iglesia en esta hora. Estamos llamados a ministrar y eso significa hacer lo mejor en todo lo que hacemos por Cristo y su iglesia. Esto incluye nuestras actitudes, nuestro comportamiento y conversaciones dentro y fuera de la iglesia. Somos embajadores de Cristo, lo que significa que los representamos a donde quiera que vayamos. El espíritu de liderazgo de la iglesia de hoy será dirigido por el Espíritu de Dios. Debemos proteger la hermosa iglesia de Dios de los espíritus que quisieran causar división entre nosotros. Debemos guardar el espíritu de unidad para prevalecer en la iglesia hoy en todo el mundo. Y por último, pero no menos importante, debemos reconocer quién es el Señor de la Mies. Ese Señor es Jesucristo y sólo Él.